¡Suscríbete! ¡Se nos fue la luz! Pues nos quedamos a oscuras, sacamos los celulares o no sé si sea ya el espectáculo del medio tiempo. ¡Suscríbete! 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 ¡Los van a parar por el grito! ¡Desgraciadamente, yo estoy detrás de la portería donde esta Esteban Andrada! y te puedo decir claramente que mucha gente lo ha tomado como broma pues quien sabe que digan la verdad para la panza que tiene correr y eso y y y y y y y y y la aventó al piso enojado que no hay entraza pero nuevamente cuero rompiendo la línea en vivo por tuve despeja hay regreso porque bueno pues está algo indicando el cambio no y 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 3, 2, 1 Y aquí dice el árbitro, por favor, tiempecito ¿Qué va a pasar, señor Oscar Macías Romo? Tormenta eléctrica, Raúl, que es una de las reglas Se puede jugar un partido con lluvia Tema con los capitanes y el árbitro Pero al haber tormenta eléctrica Ahí sí se debe detener y se debe platicar I don't ever slow up No, I don't take shit I got no love for the faith is If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no, I don't take shit I got no love for the faith is If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Everything I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patent it Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks Isn't that spitting slow, spitting fast I could roast, I could gasp Think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness A reflection of the emptiness Hilarious, you think you're I don't know if that can erase all the past You know, I don't even know if that can erase all the past